Música Muy buenas a todos loquillos Aquí estamos en especial 3000 Se podría decir porque dije que iba a hacer un setup De la habitación y bueno No hay mucho misterio no, vamos allá Como podéis ver pues aquí detrás tengo Tengo que si la cama Vale, para dormir con mi manta del atleti Locazo de que equipo eres ya lo sabéis Nada, un par de monigotes que Conseguí que si en la feria tal y cual Los cojincitos, un minion, eso de cristal Y esta parte, pero la mía Aquí está, primero va a empezar la sillita Vale, la sillita en la que Estoy gran parte del día Para entreteneros a vosotros Luego lo que muchos me decís, vale Bueno aquí tenéis el armario por aquí, tal y cual Y lo que muchos me preguntáis es Lo de la pared, esto es para ensonarizar la pared Ya le pego una pata yo a esto Esto es para ensonarizar la pared, veis Colchadito y tengo aquí también Lo verde del croma, pues que se ve enorme Todo esto, esto es para hacerme las fotos Me pongo yo aquí, quito el croma y Ahí me hago la foto Y como veis está todo insonorizado por aquí Hasta prácticamente el techo, hasta esa pared Y nada, aquí una estantería con Meter el dinerito, una copa que tengo Desde hace un montón La espada del Minecraft y nada Muñequito de Dragon Ball Vegetta, el fango A, el Goku Las bolas Y bueno, aquí lo que viene siendo es La parte donde grabo Aquí con el teclado, mi ratón El mando de la Xbox para jugar a los juegos de PC Con el mando, los cascos Ahí tengo la Wii U Y un globo de cuando fue el cumpleaños de mi hermana Y los dos monitores Que ahora se verá como un poco La iluminación rara, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el Snowball con el filtro ¿Vale? El filtro anti-popubo como se llame El Snowball Que lo he enseñado más de una vez en los directos Y nada, tengo aquí un par de figuritas que me gustan Intento tener la zona con cositas pues que me gusten Tengo un par de figuritas Un llavero de pelotas así Anti-estrés de estos O cuando me matáis se me haceis focus Apretar Un tabagotchi de hace mil Y un par de chupetes de, bueno, de la niña que todavía no ha tenido mi hermana De mi sobrinilla Así que cuando nazca el teclado, ya veis BG, no es el modelo exacto No lo podría deciros ahora Una fotito con el Sevilla Ahí el Sevilla de los mojinos escacios Y nada, esto, el mando y tal Y el mando esto, como estoy viendo lo de los Justice Que es porque esto se lo vi Lo enseñó una vez de Iván Forever Y se lo vi y me moló bastante Y dije, hostia, que chulo Y nada más La cámara, la cam que uso, vale La Logitech C920 Por aquí creo que la podréis ver bien Y nada, con su trípode por aquí Un montón de cables por aquí La capturadora del gato, ahí la tenéis Y un trípode pequeño para cuando me hace falta Y el router del internet Así que, bueno Más o menos es lo que hay Es mi zona, bueno El PC y tal Lo tengo por aquí abajo, vale Aquí tenéis el PC Aquí está el de Crystal al lado Está mi PC aquí Y todo esto, pues lleno de cables De todo que sale del PC De los monitores y todo Así que con esto La silla de nuevo, tal Y lo que estáis viendo Tampoco es un sitio muy grande Ojalá pueda tener un sitio más amplio Más adelante Ojalá Si hago un currito Me den dinerito Y me pueda ir Y me organizo bien Una zona guapa Para grabar Pero esto es lo que hay hasta ahora Vale chicos Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta luego Comentar Que os parece Dar like Y suscribirse si no lo estáis Adiós Y bueno Hoy van 8 saluditos Que van a ser para Roda Finol The Pro R Finol Gamer Swiss Cool Richie Sara IJ Gamer Y Crystal Sims Tampoco Córdoba IJ Gamer Yorto Que van a ser para Por Juro allt supp Bis Siglo